¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su parte. Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su parte. Damos esa vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, padres de familia, también a motivar a esos jóvenes para poder descubrir y redescubrir el llamado que Dios tiene para con nosotros. Así que, le damos la bienvenida a Padre Santi, que nos estará también introduciendo un tema muy, pero muy importante. Muchísimas gracias, Moisés. Estamos aquí en este programa, Un corazón que escucha, para tratar un tema muy importante. ¿Cómo no hacer errores en el discernimiento? Bueno, es cierto que eso pasa todo el tiempo. Hay tanta gente que se queja que hizo el error de la vida porque no eligió la persona justa, o la misión justa, el trabajo justo, o la vocación justa. Entonces, tendremos aquí nuestros invitados, bueno, el Padre Jorge Ochoa, de los Padres Combonianos, nos ayudará a contestar a esta pregunta. Y ahora, vamos también a preguntarle, ¿cuál sería el error más común en el proceso de discernimiento vocacional? Se lo vamos a pedir a un padre que pueda ayudarnos en esta respuesta. Y es el Padre Jorge, el Padre Jorge Reinaudo, que nos va a decir cuál es el error más común. Creo que uno de los problemas más comunes en el discernimiento es el crear fantasmas. Decir que algo no vas a poder hacer, que algo no es para vos, decir que algo no te va a salir, cuando en realidad Dios nos está acompañando siempre con su gracia. Y a veces lo que creemos que es una desventaja o que no es una virtud, termina siendo una fuente de gracia en Dios para la vida de los demás. Bueno, hemos escuchado el Padre Jorge que nos dijo claramente que el error más común es lo de hacer fantasmas, de hacer cosas que no existen, de pensar cosas que no existen y sobre todo una, la de pensar que tú estás solo con tus problemas y que no existe Dios con su gracia, su gracia, su providencia que te acompaña. Por esto muchas veces te podría tomar el miedo de hacer errores, pero el miedo de hacer errores no te ayuda. Lo que tienes que hacer es de contestar, de sentir exactamente lo contrario del miedo, que no es el ánimo. Para nosotros, los cristianos, lo contrario del miedo es la fe. Con la fe en el Señor, ahí sí puedes encontrar tus respuestas, puedes evitar errores muy grandes que en la vida después se pagan. A veces se pagan también con las lágrimas. Entonces, estamos aquí reflexionando muy bien sobre un tema muy importante, lo de los errores, cuando lo vemos en todo el mundo que hay tantos matrimonios que no funcionan. Hay tantos que hacen esta experiencia de tristeza en que el amor termina. Y también es la experiencia de los consagrados, que empiezan con mucha alegría, pero como no lo pensaron bien, al final hacen una experiencia de vacío y de tristeza. Y por esto, bueno, estamos aquí con nuestro invitado, el padre Jorge Ochoa, es un padre de los Comboñanos, y a él le vamos a presentar nuestra pregunta, una pregunta muy importante, o sea, ¿cuáles son los errores que se pueden hacer en el proceso de discernimiento vocacional? Vamos ahora a mensajes importantes y después escuchamos el padre Jorge Ochoa. Aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional, hoy tratando el tema vocación, ¿cómo no equivocarme? Es un tema muy importante, fundamental, nadie quiere hacer errores. Por esto hemos invitado un sacerdote muy importante, un sacerdote que representa la congregación de los padres Comboñanos. Ustedes saben que los Comboñanos fueron fundados por el padre Daniel Comboni, un sacerdote italiano que se dedicaba a la evangelización de África, y también los Comboñanos se dedican a todas las misiones. El padre Ochoa, el padre Jorge, fue en Zambia y en su experiencia misionera también en México. Ahora es el viceprovincial de la provincia de los Comboñanos para los Estados Unidos y Canadá también. Y lo tenemos aquí, lo tenemos presente por Zoom. Bueno, él está aquí, el padre, bienvenido. Está aquí en Los Ángeles, pero se conecta con nosotros a través de este instrumento maravilloso. Bienvenido, padre Jorge. Gracias, padre Santi. Gracias por estar con ustedes en este programa. Es un gusto estar aquí, compartir con ustedes este momento. Me alegro mucho de verla aquí, padre, y enseguida le voy a presentar la pregunta que tanto nos interesa, una pregunta muy importante. Lo entiendo que en diez minutos es difícil de explicar todo, pero por lo menos las cosas más importantes para decirnos, ¿cómo evitar los errores en el proceso de discernimiento vocacional? Bueno, yo creo que tenemos que ver varias herramientas. Es como cuando vamos a armar, agarramos el instructivo de un aparato, si tomamos un aparato y lo empezamos a armar por nosotros mismos, vamos a tener dificultad o va a ser difícil si no hacemos un proceso. Tiene que haber un procedimiento, unos pasos. El niño no puede empezar a correr cuando no ha empezado a aprender a gatear o a caminar. Y yo creo que en el proceso vocacional, para no equivocarme, no tengo que correr. Y hay varias cosas que tenemos que hacer en el discernimiento. Le llamamos discernimiento vocacional cuando yo tengo la inquietud, porque puede surgir una inquietud en un momento emocional, de alegría, de gozo, pero tengo que tener calma, tengo que mirar primero qué es lo que siento, porque en el discernimiento es una virtud que está ligada a hacer un juicio, a hacer un... que nos permite a ver, a valorizar y decidir qué cosa es buena o mala, o qué cosa es verdad, qué es mentira, o qué es correcto o incorrecto. Y para eso hay unas herramientas, unos pasitos que tenemos que seguir. Yo pienso que uno muy importante, primero es la oración. La oración, el pedir primero al Espíritu Santo que me ilumine. Yo siempre relaciono al rey Salomón, cuando Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le dice, Señor, quiero que me des sabiduría para poder discernir qué es lo correcto, para agradarte. Yo creo que va junto el discernimiento con la sabiduría de Dios, para poder distinguir qué es lo que quiere. Necesitamos orar, necesitamos tiempo para estar solo. Jesús dice que va al desierto. ¿A qué fue al desierto? A orar, a descubrir cuál es la misión que yo tengo en mi vida. Claro que estamos llamados a ser felices, a tener la plenitud, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Porque hay varios engaños que se presentan en el camino, tentaciones. ¿Cómo lo voy a vencer esas tentaciones? Por medio de la oración. Aquí hay otras herramientas que podemos encontrar en el camino, como existe la dirección espiritual, buscar personas que me ayuden a reflejarme mi situación personal que estoy viviendo, ver mis sentimientos, mis pensamientos, poner en orden. Tengo que ver qué es lo que me lleva a hacer eso. Quizás son acontecimientos de la vida que me han hecho reflexionar, que me han hecho pensar que quizás este es mi camino, que quizás yo me siento llamado a dar mi vida por los pobres, por las misiones, o en la oración, o en otro camino. Pero tengo que dejarme también guiar. Tenemos que tener una actitud muy importante, que yo veo la actitud de María. ¿Cuál es una actitud de María? Es una actitud de humildad, de ser transparente. Tenemos que abrir nuestro corazón con mucha humildad, porque podemos tener proyectos en la vida ya fabricados, empezamos a crear, pero de repente una situación, un acontecimiento, nos cambia todo. Y tenemos que saber aquí escuchar, saber escuchar, cómo escuchar quién es que me está llamando, si es Dios o es otra situación, o son otras cosas. Yo creo para no equivocarme siempre tengo que tener esa actitud de escucha de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo voy a saber que esos frutos del discernimiento están correctos? Yo creo que en el discernimiento se le llama el buen espíritu. Van a haber frutos que me van a decir, estoy dando la decisión correcta cuando hay una paz interna. Hay una paz que me da una tranquilidad, una serenidad. Allí se refleja también en la humildad. María tenía un proyecto, yo creo, o mucho, yo también tenía mi proyecto antes de ser misionero, yo tenía otras cosas en mi cabeza, pero una situación particular me hizo cambiar, ver. ¿Y qué es lo que me hizo decidir qué era el camino? Pues era la alegría, era como un fruto, el estar alegre, el gozo, un gozo constante, no nomás momentáneo. Bueno, ¿cómo no equivocarme? Pues es que hay varios elementos que el joven a veces tiene miedo. Tiene miedo, existe el egoísmo, existe... A veces queremos nomás ir a un lugar por comodidad, a veces nos podemos volver calculadores, pero lo contrario a eso es, lo que me va a ayudar es, pues, hacer un acompañamiento, una dirección espiritual, el orar, el dejarme guiar. Sí. Padre Jorge, escuche, me gustó mucho la lista de los elementos que usted nos propuso. Me parecen todos muy importantes y fundamentales. Me permito de pedirle, en su personal experiencia de discernimiento, no solo la inicial, sino también la que todos los sacerdotes y consagrados hacemos a lo largo de toda nuestra vida vocacional, ¿qué le ayudó más en su discernimiento? Yo creo que ahorita, en este momento, te lo puedo decir porque voy a cumplir 25 años de sacerdote. Felicidades, Padre. Y algo que me preocupa mucho en la vida consagrada y en la vida, ya sea religiosa, en este caso, misionera, estamos preocupados muchas veces en el hacer, estamos en el activismo, pero yo creo que algo que me ha enseñado este tiempo de pandemia, este tiempo especial que vivimos en el mundo actualmente, es nuevamente renovar la espiritualidad. ¿Qué es lo que me mueve? Mi contacto, mi relación con Dios. ¿Con Dios en dónde? En la palabra, en la escritura, pero con una actitud abierta y honesta, sincera. Es esa oración de dejar que Dios sea el protagonista, no yo, porque puedo tener proyectos personales. Y otra vez, cuando me enfoco en mí, me vuelvo yo el centro, me vuelvo egoísta, me vuelvo que yo lo puedo todo, que yo lo sé, que yo conozco, que yo puedo estudiar. Pero yo creo que tenemos que tener la actitud de humildad, la humildad de María, bien clara y saber escuchar constantemente la voz de Dios. Así es. Entonces, Padre, nos dé un mensaje final para los jóvenes que la están escuchando y que están intentando hacer su discernimiento. Yo creo que es muy importante no tener miedo. Primero es preguntarnos, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Por qué tengo miedo a dar lo mejor de mí? Yo creo que cuando yo escucho esa propuesta de Dios, Él no te deja solo. ¿Y cómo vas a identificarlo? Porque te da una paz profunda y te da una alegría, te da un gozo que no te lo da nada, nada más. Te lo puedes comprar unas cosas, material, te da una alegría momentánea, pero no una paz que permanente, que perdura, que está constantemente en tu corazón y en tu vida. Yo les digo, atrévete a amar libremente. No tengas miedo de no seguir el esquema tradicional. Si tú sientes la alegría, el gozo de servir a los demás, de amar, yo creo que vas por el camino correcto. Eso no quiere decir que no hay dificultades, que no hay problemas, que no hay obstáculos, que no hay retos, pero tener la confianza total que surge la fe en el diálogo con Dios, en la oración. Allí lo resumo yo, tomar un tiempo para orar 10 minutitos, hacer ese ejercicio diario de dialogar con Jesús y presentarse ante Él y decirle, aquí estoy, este soy quien soy. Esto es lo que siento con honestidad y transparencia. Qué bien. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Le doy las gracias personal para participar en este programa, para darnos los elementos muy claros y distintos que es cierto que le están ayudando a los jóvenes que nos están escuchando. Y ahora también vamos a escuchar mensajes importantes y después regresamos a su programa, Un Corazón que Escucha. Y muchas gracias, queridos amigos y amigas, para sintonizaros con este programa, Un Corazón que Escucha. Hemos llegado aquí al final de este episodio, con el resumen, vamos a decir más o menos lo que hemos dicho tocando el tema vocación, cómo no equivocarme. Bueno, hemos escuchado antes el Padre Jorge Reinaudo que nos dijo primero de todo no crearte fantasmas. El fantasma sería lo de pensar que el Señor Jesús no hay, que la providencia no hay, que Dios no hay, que no hay ayuda, que eres solo. Esto no es la verdad. Son obstáculos, sí, pero todo se va a solucionar. Y después hemos escuchado el Padre Jorge Ochoa que nos dio como criterio principal lo de decir no correr, sino concéntrate en la relación personal con el Señor Jesús. Esto tiene que ser el centro de todo. Los errores, bueno, de los errores no te preocupes. Los errores a veces, como decía James Joyce, son los portales del descubrimiento. Exactamente un error, hasta a veces, por cuanto sea triste, un pecado, confesado y cuando tú te has convertido, puede ser una enseñanza muy importante y fundamental que el Señor puede utilizar. Escríbenos, por favor. Nuestro correo es uncorazón, arroba esne.global. La próxima semana vamos a tratar el tema vocación. ¿Una decisión para siempre? Bueno, lo vamos a ver. Si es una decisión para siempre y cómo va a ser de realidad para siempre. Mientras te damos un saludo de todo corazón y con todo el cariño, bueno, aquí estamos esperando la próxima semana a todos ustedes aquí, a su programa Un Corazón que Escucha. Y como se dice en Italia, Arrivederci.